Y hablando de Patricia Chirinos, ella ha declarado que en política todos los viejos tenemos antecedentes. Eso es lo que ha dicho la señora Chirinos. Ella fue consultada sobre los antecedentes de su actual asesor, el señor Adrián Villafuerte, quien había sido también ex consejero del expresidente Ollanta Humala Tazo. Bueno, ¿quién es Adrián Villafuerte? El que vemos ahí, veíamos en una fotografía. Es el asesor de Chirinos, es conocido también como Ácido. Ese es su apelativo, Ácido. Él fue consejero en materia de seguridad de Ollanta Humala. Sin embargo, en el 2013 renunció al cargo por presuntas irregularidades en el resguardo policial que recibía Oscar López Meneses, el exoperador montesinista. Eso fue un escándalo, ¿no? Es un consejero presidencial vinculado al exoperador montesinista López Meneses, que ahora aparece como asesor nada menos que de Patricia Chirinos. El señor Villafuerte fue también comandante del ejército entre los años 97 y 2000 y firmó el acta de sujeción de Montesinos. Condenado por otros delitos de lesa humanidad atribuidos al grupo Colina como la matanza de barrios altos y la desaparición de personas en los sótanos del CIN. Toda una joya el señor Villafuerte. Chirinos dijo que no sabía nada del pasado del señor Villafuerte y que todos los políticos viejos como ella tienen antecedentes. Escuchemos sus palabras. Nunca hemos conversado de esos temas. Lo conozco hace años. Hemos hecho algunas cosas juntos. Me parece un buen asesor y se le ha dado la oportunidad de trabajar. ¿Qué le parece? Bueno, en política todos los viejos tenemos antecedentes. Bueno, el pez por la boca muere. No todos tenemos antecedentes, dice la señora Patricia Chirinos. Y sería bueno recordar cuáles son los suyos. Bueno, ella fue alcaldesa del distrito Chalaco de la Perla entre los años 2015 y 2018 por el movimiento independiente Chimpún Callao. El partido de Alex Curi, Félix Moreno y Juan Sotomayor. Tres autoridades chalacas que terminaron presas por corrupción. Con ese partido, Chirinos logró ser regidora del Callao entre el 2006 y el 2010, consejera regional del Callao entre el 2011 y el 2014 y alcaldesa distrital de la Perla entre el 2015 y el 2018, como señalaba hace un momento. Mientras era alcaldesa en el 2016, Patricia Chirinos fue una de las personas que realizó visitas irregulares al exalcalde del Callao, Alex Curi. En ese entonces recluido en el penal de Piedras Gordas. En el 2015, la entonces alcaldesa de la Perla, Patricia Chirinos, fue acusada por Robert Castillo, el hermano de Wilbur Castillo, de estar vinculada en el asesinato de este. Patricia Chirinos, entonces burgomaestre, rechazó las acusaciones y aseguró que Wilbur Castillo intentó extorsionarla. Bueno, esos son los antecedentes de la autodenominada Woman del Callao. Ahora convertida en una congresista empoderada por el fujicerronismo porque es útil a sus fines, ¿no? ¿Cómo desmanteler la Junta Nacional de Justicia para volver a los tiempos de los hermanitos? Gracias por ver el video.